No quiero opinar el penalti, ha sido bastante grueso, no lo que por repetición el TLC y el penalti no, pero el árbitro ha creído que es el penalti y hay que respetarlo y ya, se lo logró un patate, pero fue lo que lo va a ganar. ¿Se han escapado dos puntos de esa relación que tiene? Bueno, no podemos reprocharle nada, hemos dado el 100% dentro de los 90 minutos, hemos intentado crear ocasiones, no hemos estado de cara a puerta, el fútbol es justo, y quizás en Valladolid fue lo más justo de un empate, lo más justo era una victoria del Cartagena y el empate, pues el fútbol lo que te da, te lo quita. Bueno, empezamos ya en clave, jugamos viernes, ¿hay que vaya a cambiar el sistema de trabajo o da igual? ¿Por qué juegues vienes para ganar? ¿Por qué el sistema de trabajo? El equipo ha estado bien, se ha jugado muy bien y no se ha logrado tres puntos, pero yo creo que la imagen ha entrado al público así va a ser muy buena y si digamos dos partidos consecutivos ganando, sin perder, porque sigue sin hacer que pierda. ¿Excepto la clasificación, el Cartagena cada vez más arriba, a pesar del empate del día de hoy? Bueno, pues eso es lo positivo, ¿no? Que no se pierde, que jugamos otro partido más que ganar, o sea, que no se pierde, llevan un punto mucho de Cartagena y listo, y encima pues tuvimos un punto de clasificación, que quedarse con lo positivo y lo negativo pues solo para mejorarlo. La próxima jornada te toca descansar. ¿Has visto la quinta? Sí, he visto la quinta de una jugada, no creo que sea recurrible tampoco, pero si llevan todo el tiempo he hecho nada de la cuenta. Nada, es la quinta, me toca descansar y seguro que hay banquillos, hay partidas, hay jugadores habituales, hay que estar en el campo y va a ser en el proyecto. Bueno, buscarás estar otra vez en el equipo con las palmas aquí dentro. Bueno, yo siempre he estado a disposición del equipo, ahora me toca descansar, ojalá que siempre me toca descansar por esto y que no sea por lesión, y estaré al cien por cien para transformar y, o sea, ni siquiera por tu nombre de la línea otra vez. ¿Sabes exactamente lo que le pasa a Pascal Tigan que ha seguido su estudio? Bueno, parece ser que no ha sido mucho, quizás una sobrecarga. Ojalá que llegue para el partido del domingo, del viernes, perdón, porque si no, no lo vamos a hacer, va a ser una alineación, va a ser difícil. Bueno, pues da mi impresión.